Bienvenidos a un nuevo video y estamos acá de vuelta en Minecraft 1.17.1 edición Java y el día de hoy haremos un letra absurdo donde mucha gente lo está haciendo y que es totalmente estúpido Así es, pasarte Minecraft en creativo, ¿y es posible? Es totalmente fácil Así que primero vamos a entrar en creativo y finalmente vamos a jugar a Minecraft Ponemos acá el nombre del mundo que sería me paso minecraft 1 Finalmente vamos a crear el mundo nuevo y finalmente vamos a hacer historia gente Y aparecimos en el bioma de Yanora, es totalmente normal, ¿no? Aparecimos, bueno, estamos al lado de una cueva, de hecho estamos en una isla, ¿no? Bueno, es una isla bastante grande, muchas cuevas y aquí hay unos cuantos árboles Bueno, y te vamos a preguntar, ¿qué vamos a hacer para pasarnos Minecraft? Muy simple, tal vez lo primero que vas a hacer es talar un poco de madera Es obvio que en creativo no se puede conseguir madera, solo en supervivencia o en modo extremo Bien, para pasar de Minecraft es totalmente fácil Simplemente tienes el inventario con cosas que son bastante ilimitadas de poner Por ejemplo, vamos a hacer un speedbloom Tenemos el marco del portal y el ojo de hendel Vamos rápidamente a un lugar cercano Donde está ahí, por ejemplo Ponemos como si fuera un portal al end Y colocamos los ojos del hendel Y ya está, entramos rápidamente al mundo normal Y aquí estamos, pues estamos en el proceso del mundo Hay en cuantos endermans Sobre todo hay endermans furiosos, ¿no? Creo que alguno no hay Bueno, pues para terminar con el diagón no está bastante sencillo Solamente vamos a explotar todos sus vitales de ley Volando, creativo, claramente Y hacer es simple Simplemente matamos al diagón Y nos pasamos a Minecraft Ahí está Eso es Eso es Eso es Ahora nos vamos a otro lugar más Que sería esto Perfecto Y rompimos todos los vitales del end Vamos rápidamente a donde está el diagón Y me vas a preguntar ¿Cómo no vas a hacerlo? Muy simple Vamos a escribir un comando que mucha gente Bueno, no lo ha utilizado en el creativo Slings Listo Tenemos fuerza ¿Y qué es fuerza? Simplemente matas de uno a todos los mobs Y fácilmente Acabaremos Con el enderlado Colocamos acá Y finalmente Así es como absurdamente te pasas Minecraft Totalmente absurdo, ¿no? Y bueno, mi gente Hemos basado Minecraft en creativo Sin más perángulos Yo me despido Y hasta la próxima Muchas gracias por ver este video Y si te gustó este video Suscríbete Dale like Comenta, opina Suscríbete a mis otros dos canales Que tengo Abajo en la descripción También Puedes ver algunos de mis videos Que estoy subiendo actualmente Y sin más perángulos Yo me despido Adiós Adiós